De la Oroya, con fuerza, te canta, es aquí, y tú como, los luchas. Te quise, te ame, yo no lo niego, y así te burlaste de mi amor, ahora no encuentras quien te quiera, solo sufrirás. Te quise, te ame, yo no lo niego, y así te burlaste de mi amor, ahora no encuentras quien te quiera, solo sufrirás. No fuiste sincera al dejarme, el llanto y dolor será tu pena, solo llorarás. No fuiste sincera al dejarme, el llanto y dolor será tu pena, solo llorarás. No llorarás. Ahora solo le pido al cielo, que nunca tú vuelvas, por favor, adiós, solo adiós, no hay más palabras, solo adiós. Adiós, solo adiós, no hay más palabras, solo adiós. 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 Con cariño para Lucho y Ulises Quintana. ¡Viva Arequipa!